La segunda división de fútbol profesional tiene a Deportivo Coxol en un representante que tiene su localía en nuestro distrito. Este domingo enfrentará al club Alianza Universidad de Huánuco. Claudio Chara, delegado, dio detalles con relación a este partido de fútbol y las actividades que realizará el equipo. El jueves hemos venido a hacer reconocimiento del campo, ahí están los jugadores, han hecho un poco de fútbol. Ahora pues mañana volvemos allá a Chorríos y ahí quedamos expeditos para venir a concentrarnos el día sábado acá en Chancay y estar a la espera del día domingo, pues es el partido oficial que es a las tres y media frente a la Alianza Universidad. ¿El precio de las entradas, señor? 10 soles, entrada general. Sí, entrada general 10 soles, y el tema está ya de que para que vengan a ver ahí, van a ver dos preliminares de equipos que se están preparando en la segunda división, entonces de alguna manera son equipos que también están preparándose en ese sentido y también van a ver dos encuentros en ese lado, para que vean ahí algunos jugadores en cuanto a eso de lo que viene a ser para el campeonato de la segunda división de la Liga Distrital de Chancay. Mañana entrenamos en Alcultura Lima, el sábado también entrenamos en Alcultura Lima, debido a que ahí, ¿cómo se llama?, está copado ya prácticamente por las programaciones acá de la Liga, creo que hay un partido definitorio, ahí también creciendo con el fútbol, hay preliminares, entonces vamos a entrenar ahí en Lima el día sábado y en la tarde, en la noche, debemos estar llegando acá en Chancay para descansar acá y el día domingo estar expeditos para el encuentro deportivo. El director técnico Ernesto Aguirre señaló los trabajos que se realizaron en el estadio chancayano. La sesión de entrenamiento es la que le damos más énfasis ya en los preparativos para el domingo y terminando satisfechos de lo que se ha podido lograr. ¿Cómo ha sido el trabajo hoy día? El trabajo hoy día ha consistido en hacer bastante trabajo de definición y ya preparar el partido para el día domingo, donde ambos equipos han dado una buena respuesta y ya queda en mí y en mi cuerpo técnico armar el mejor once para el día domingo. ¿El rival que tienen para esta semana, ya conoce algo de rival? Sí, conozco todo. Conozco la alineación, los posibles cambios, conozco a su entrenador, sé dónde le podemos hacer daño y sé seguro que ellos también piensan que no pueden hacer daño en algunas líneas, por eso tenemos que tener la mayor tranquilidad y la mayor cobertura posible para que no se puedan filtrar los pases que ese equipo logra determinar en la primera línea. Después es un partido de fútbol donde dos equipos van a hacer su partido, nosotros el nuestro, y tratando pues de que siempre, siempre sea positivo y que el día domingo podamos seguir manteniendo el invito acá en casa. ¿Has visto a Alexander San Martín y también al jugador Frankie Flores, el capitán de primera, practicando con el equipo? Sí, los hemos invitado porque estamos siguiendo los mejores jugadores de la liga, los estamos invitando y pues Dios quiera que en el futuro próximo puedan tener una oportunidad de poder mantenerse en el equipo. Cada vez que entrenamos acá los invitamos a entrenar con nosotros y ellos tienen una buena respuesta. Son muy buenos jugadores, esperemos pues que con su aporte y con su esfuerzo puedan tener un lugar. Nosotros sabemos que cuando hagamos buena presentación la gente va a venir más al estadio. Si nosotros no hacemos una buena presentación, la gente de Chancay conoce de fútbol, sabe, ha visto buen fútbol y sabiendo que haciendo buenas presentaciones, ganando bien los partidos, la gente se va a adherir y nos va a apoyar. Así que los invito que el día domingo vamos a hacer nosotros un buen espectáculo y a raíz de eso vamos a ganar el partido.